Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, les comento que la espera para los seguidores de la cantante colombiana Shakira llegó a su fin este miércoles 20 de septiembre con la nueva colaboración del artista en su incursión por el estilo regional mexicano, ritmo que cada día ha cobrado más fuerza no solo en América Latina sino en el mundo entero, aunque la barranquillera ya había anticipado varios apartes de la canción, tras el lanzamiento las redes sociales se llenaron de comentarios entre amores y críticas al sencillo que hace una crítica social y retrata la realidad de muchos latinoamericanos, sin embargo un par de versos han sido los más criticados de la canción por su indirecta como un mensaje muy claro a la familia de su ex pareja y padre de sus dos hijos Gerard Piqué, dicen por ahí que no hay mal que más de 100 años dura, pero ahí sigue mi ex suegro que no pisa sepultura, un par de líneas no pasaron desapercibidos por los fanáticos quienes especulan que la relación de la autora de pies descalzos con sus ex suegros no estaría en términos pacíficos a pesar de ser los abuelos paternos de sus hijos, de hecho en la canción la artista barranquillera menciona a Lili Melgar que es la niñera de Milan y Sasa, hijos de la cantante, es más la nana de los niños sale en un segundo en la canción y se rumora que la niñera estuvo al lado de la cantante cuando ella se enteró de la infidelidad de Piqué, que el ex defensor del Barcelona despidió a la mujer porque ella le había comentado cosas a Shakira de él y de su amante Clara Chía y al parecer no le pagaron la indemnización, a Lili Melgar ya como todos pudimos escuchar de la propia voz de Shakira, canta Lili Melgar esta canción es para ti, que no te pagaron la indemnización, si esa información es certera el jefe podría ser Piqué o su papá Joan Piqué, sin embargo Piqué parece que le respondió a la cantante barranquillera ya que el ex jugador del Barcelona creó un canal de difusión en WhatsApp el día de ayer precisamente y desde estas horas de la madrugada ha posteado unas fotografías que dejan mucho a la imaginación y mucho que decir, en la primera instantánea el ex de Shakira publicó una taza de café con el siguiente mensaje, venga que ya arrancamos full hoy, eso da a entender que no le importan las indirectas de la cantante en su última canción el jefe, en la segunda fotografía se ve la pantalla de su carro con una canción de fondo, que titula en español celosa en París, será que Piqué le mandó a decir a Shakira que está celosa porque él está con clara chía, por esta razón es que Shakira actúa así, yo no creo y en la tercera instantánea publicó una taza de café con el siguiente mensaje, segundo del día, muchos seguidores comentan que podría ser que Piqué está listo para el segundo round contra Shakira, que piensan mis amigos y seguidores, déjame saber tus comentarios adiós